Porque arrancamos tu programa favorito María, yo te quería preguntar Porque te lo tengo que consultar Si hablamos de mi gran hermano Hola, Luquita Y se lo quiero preguntar también a la conductora Si me quiere contestar después ¿Cómo te impactó la polémica salida de María Sabrel? Que no fue salida, nunca entró Yo lo andé con Laura Bueno, Laura No me deja pasar una Laura es tremenda No te deja pasar una Es terrible No, yo me entero por la nota que hace Marisa en Bondi Por ese corte que yo lo veo Creo que en el ex Como posteo de ex En Bondi Y la veo con de brito y la veo mortificada Y me agarró ponerle unos minutos antes del aire A mitad de semana No me acuerdo que día fue Y digo, bueno, ahora cuando salgo del aire la voy a llamar Y justo antes Cuando salgo de La Nación Me estaba esperando una cámara de lama Así que les digo, lamento no haber podido hablar antes con Marisa Que con ustedes Pero a mí no me gusta que una colega sufra La verdad es que cuando alguien tiene la camiseta puesta de un programa Y lo vive y lo vibra Y lo disfruta porque lo tiene internalizado A mí me parece que eso suma siempre Ella es una gran periodista que siempre es un aporte valioso Así que la verdad es que me hubiera gustado que esté Y ojalá que pueda estar Pero bueno, entiendo que ahora es ella la que dice No, aunque me inviten Prefiero mantenerme al margen Y es válido Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido Lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego